Bueno, pues está Monse Antunes ya lista. Cuando ustedes digan, nos vamos hasta allá, hasta el Hilton con Monserrat Antunes. Listo, Monse. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Ya los escucho. Sí, lo que pasa es que hubo ahí unas complicaciones porque la verdad el sonido aquí adentro de donde estamos toda la prensa está bastante fuerte. Entonces, me estoy moviendo para poder escucharles bien. Ok. ¿Qué está pasando, Monse, ahí en la sede de campaña de Claudia Sheinbaum? Pues lo que vemos es mucha expectativa porque ya se anunció que a las 10 de la noche va a dar un mensaje Claudia Sheinbaum. Se espera también que venga Clara Brugada. Entonces, pues estamos todos alerta, ¿no? Porque en cualquier momento pueden salir. Y también lo que vemos es, pues, mucha prensa de distintos estados, de distintos países. Y también lo que podría decirles es una incertidumbre. Todos en la… Ahorita les puedo enseñar cómo están las mesas. De repente se escuchan esos comentarios de que estamos checando el PREP, estamos viendo qué está pasando. Hay pantallas también en donde se está transmitiendo, por ejemplo, distintas coberturas, ¿no? De otros medios. Entonces, de repente están escribiendo y te distrae con esta información que viene de otro estado. Entonces, la verdad es que hay bastante buen ánimo aquí entre las compañeras y los compañeros de la prensa. Pero más allá de los compañeros y compañeras de la prensa, Claudia Sheinbaum va a dar un mensaje a las 10 de la noche antes de que la consejera presidenta del INE dé a conocer el conteo rápido. Esa información que nos dieron hasta el momento y es por eso que estamos esperando aquí, porque también lo que se decía es que después de este mensaje que podría dar, la idea o algo que se habló aquí es salir a celebrar también con las personas que están afuera del hotel esperándola y pues ya para moverse a la celebración en el Zócalo. Entonces, esa información que tenemos hasta el momento, sí estaba planeado que hubiera este mensaje a las 10 de la noche. Bueno, pues es posible que lo mueva también, porque como millones de personas estamos esperando el anuncio de Guadalupe Tadej, y el conteo rápido del INE, que es el que realmente formaliza los números que han estado saliendo de las encuestas. Entonces, es probable que todavía se pueda prolongar un poco más en espera de ese dato, a menos de que quiera salir, Álvaro, que es una posibilidad, sin haber recibido los datos del PREP del INE, más bien del conteo rápido del INE, o que simplemente quiera salir a hablar de la elección en general, que también es una eventualidad, Monse. Sí, 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 sí. Nada más, ¿me podrías repetir la última parte? Déjame, por favor, es que ya no la escuché después de la última parte que me dijiste. No, pues nada, era un saludo cariñoso para ti y para todos tus compañeritos. No, nada. Comentaba que decía que a lo mejor Claudia Sheinbaum va a salir a hacer un comentario general de la elección. Sí, 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 sí. Yo creo que también es lo que veíamos, porque se dieron cuenta después de este mensaje que da, por ejemplo, Clara Brugada, en donde sale acompañada de Ernestina Godoy, pues poco después llega aquí al hotel, en donde estamos esperando el mensaje. Entonces, tal vez también sea esta parte para ahí encontrar y escuchar el posicionamiento, lo que tenga que decir Claudia Sheinbaum hasta este momento. Porque también, bueno, nada más retomando una cuestión que, por ejemplo, nos comentó Tatiana Cloutier, la bocada de la campaña después del último anuncio que hace Mario Delgado, es que, bueno, ella insistía, como ya saben cuál es la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, ya conocen la agenda de Clara Brugada, y prácticamente nos mencionó como, bueno, ya nada más esperen a que ella lo diga, se los diga y que le vuelva a confirmar cuáles son los compromisos, ¿no?, que tiene con ciertos sectores. Entonces, sí, tal vez es lo que podríamos esperar acá, un mensaje como para calmar un poco esta cuestión, de que ya queremos escuchar qué es lo que tienen que decir, y pues tal vez después tardan a dar otro mensaje, ¿no? Ya es una cuestión que les estaría informando por aquí. Cómo no. Montse Antunes, muchísimas gracias por el reporte de, pues, desde el lugar donde la ganadora de la elección, todo apunta que así es emitirá un mensaje y después se irá a celebrar al Zócalo. Vamos a estar en comunicación. Muchísimas gracias por la información que has estado proporcionando en el curso del día, Montse. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, pues, a todo el equipo de Simeon Barro que estamos aquí al pendiente. Gracias, Montse. ¡Ánimo! Bueno, pues, sí, es que, es que sí, digo, está uno ahí a gusto en el hotel de pronto, este, esperando, y de repente, pues, es una escandalera, y para una transmisión en vivo, luego tiene sus complejidades. Entonces, hay mal internet, saturado, este, ni necesariamente información precisa. Ese es el cuartel, el centro de mando de la, de la candidata Claudia Sheinbaum. Yo pienso que va a tener que esperarse a que la consejera presidenta de Guadalupe Tadej dé a conocer los resultados. Ojalá, ojalá, Alejandro, tenga más información que nosotros, y se adelante la, la información del conteo rápido, que es el que, pues, sí, como tú decías hace rato, va a generar, eh, todas las reacciones, porque ya es oficializar a la ganadora de la presidencia de la república para el próximo sexenio. Bueno, pues, es, eh, lo que está sucediendo, son las nueve cincuenta y cuatro de la noche. Estamos esperando, básicamente, un siguiente evento, que es el importante, cuando, como se marca en el protocolo, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral de a conocer el resultado del conteo rápido que ha realizado el Instituto, es un momento importante porque ahí, en realidad, hay muy pocas posibilidades de que la elección se mueva de esos números. Es decir, es un muestreo que se levanta que les da la suficiente certeza como para ya plantear quién ganó y más o menos cómo quedan los lugares con esos datos, es con los que normalmente los candidatos, candidatas a la presidencia de la república, en este caso, eh, pueden salir y decir, con más holgura decir, pues, les invitamos a celebrar, eh, vayamos acá, acá, porque, pues, los datos, las tendencias nos favorecen, o bien, salen otros a decir, pues, bueno, no nos favorece la tendencia, como sucedió en el dos mil dieciocho, le agradecemos a los que votaron por nosotros, nos vamos a ir. Yo creo que en este caso vamos a tener, por las múltiples presiones que traen los partidos por mostrar, eh, datos, los intelectuales mismos que tienen mucha influencia en Xochitl y en los partidos políticos que, pues, van a estar presionando para que se judicialice la elección, lo que se va a decir es que no reconocen el resultado. Es muy probable que eso diga Xochitl Gálvez. Y el caso, como bien lo decía Álvaro Delgado hace unos momentos, en el caso de Álvarez Maínez, es probable que lo que él diga es, sí, reconozco que las tendencias no me favorecen, y entonces pasar a un siguiente capítulo en la vida nacional. Ahora, ¿cuál es el siguiente capítulo? Bueno, la oposición PRIAN, ya con el PRD convertido básicamente en el siguiente partido de chatarra, o sea, se va a ir, pues, ya le van a quitar todo. Bueno, ya estaba muy desmanteladito el edificio, pero ahora ya lo van a desmantelar formalmente. Ya con eso, pues, ya casi de salida el PRIAN se va a concentrar con sus equipos, pues, los abogados y la gente experta en temas electorales a tratar de judicializar la elección, que es que, bueno, presentar tantas quejas y abrumar al tribunal de tal manera que al tribunal le impida calificar la elección a favor de la candidata ganadora. Eso es lo que van a tratar de hacer. Mientras tanto, va a existir una presión mediática en los siguientes dos meses. Es muy probable que dure esto dos meses una presión mediática hacia el tribunal y hacia el INE para tratar de que se judicialice. Bueno, tenemos ahora a Nancy Gómez desde otra parte del Hinton, y ya la tenemos en Vimeo. Álvaro, a ver si también para ver si puedes subirle un poquito ahí. Nancy Gómez, ¿qué estás viendo desde allá? Buenas noches. Hola, este, hola a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Estamos aquí afuera del Hotel Hilton, donde está, pues, Claudia Sheinbaum, reunida con su equipo de campaña, reunida con los dirigentes de Morena. Este, acá afuera del hotel, pues, pueden ver ya bastante gente, decenas de personas, esperando a que Claudia Sheinbaum salga, salga del hotel y se vaya para el Zócalo. Entonces, tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de estas personas y nos comentaban, principalmente mujeres, nos comentaban que, pues, es un sueño, ¿no? Es como, es un hecho histórico que Claudia llegue a la presidencia, de ser la primera mujer en llegar, y pues, que lo que esperan de ella es eso, que continúe con la cuarta transformación, y que aborde temas, aborde temas de la agenda pendiente, como el tema del aborto, como el tema de la legalización de la marihuana, incluso nos mencionaban. Entonces, pues, sí, básicamente mencionan la... No se deja de escuchar, es un honor estar con Obrador, y es un honor estar con Claudia hoy. Entonces, pues, ahí está la combinación de consignas. Y, pues, ya la gente sí se muestra feliz. Un señor, pues, sí, nos dicen, qué bueno que el PRI no va a regresar. Quisiéramos ver la cara de Don Chilgalves en este momento. Entonces, pues, sí, hay niñas incluso... Una niña me mencionó, no pasé el video porque es menor de edad, pero una niña mencionó que, pues, que Claudia llegue a la presidencia significa mucho para ella porque, pues, es que puede cumplir lo que ella desee. Si ya llegó una mujer a la presidencia, pues, ella también puede hacer lo que desee. Entonces, pues, aquí afuera es una... Están festejando, es una fiesta. Y, pues, de aquí supongo que muchas personas se van a ir al Zócalo. Y, Claudia, pues, espera que después de las diez y media salga a darles un mensaje y te dirijo para ella y, pues, ya estaremos ahí en el Zócalo también reportando. Pues, sí, son eventos históricos que te están tocando presenciar, Nancy Gómez, desde ahí, desde donde se encuentra Claudia Chainbaum con todo su equipo. Parece que ya arribó o ya estaba ahí Clara Brugada, Nancy. Eh, perdón, es que no escuché, no escucho muy bien. A ver. No vas a escuchar, no vas a escuchar bien, Nancy. Bueno, ahí ya se, ya se fue Nancy, pero ahí está la crónica de Nancy. Sí, se escuchan los dos gritos. Es un honor estar con un honorador y es un honor estar con Claudia hoy. Pues, ese es el grito retomado, digamos. En sí mismo son dos lemas que representan, Alejandro, y usted que nos ve y que nos escuchan, dos maneras de, dos formas de un mismo proyecto. El proyecto de López Obrador, la de la cuarta transformación, y la continuidad de ese mismo proyecto con Claudia Chainbaum. Bueno, sí, Nancy Gómez, nuestra compañera, está afuera de ese hotel, hablando, platicando, escuchando a las personas que ahí se ha congregado para festejar un triunfo que consideran suyo, y pues es natural que así sea. Hay una identificación con el presidente López Obrador y con quien lo sucederá en esta responsabilidad de conducir al país en los próximos seis años. Y, pues yo me acuerdo de hace seis años, yo que cubría a Naya del Camino Real, me fui al Hilton, pero ya no estaba, ya estaba yéndose al Zócalo, y hasta allá fui. Nancy todavía nos escucha irse para que nos siga contando más de lo que ve y escucha a las afueras del Hotel Hilton en esta inminente o ya celebración en curso de la victoria de Claudia Chainbaum. Bueno, son imágenes de ella misma allá, allá, allá afuera, y seguramente más tarde, una vez que se materialice, una vez que se oficialice la victoria de Claudia Chainbaum, pues vamos a recibir más reportes tanto de Monserrat Antunes como de Nancy Gómez que están desplegadas ahí en el Hotel Hilton, de la misma manera que Dulce Olvera está allá en el cuartel de campaña de Xochitl Galvez y nuestra compañera Romina Gándara en el cuartel de Jorge Álvarez Maynes, Alejandro. Regresamos con Nancy Gómez, ya no nos alcanza a escuchar, pero se puede perfectamente despedir de ustedes, después nos conectaremos con ella, por supuesto, así que vamos con Nancy. Hay que decir también que hay problemas de conectividad, se transmite desde un teléfono y muchas veces, mira aquí está ya Nancy, Nancy. ¿Ya me escuchan? Adelante. Ya, ya los escucho mejor yo. Excelente. No, te pregunto. Pues sí. Adelante Nancy. No, pues sí, les comentaba que pues ya acá afuera, pasan, también llegan micros llenas de personas, y pasan carros sonando la bocina y pues sí, ya la gente está muy emocionada, muy feliz por este hecho histórico, como ellos mismos lo han calificado. Entonces, pues a esperar el mensaje de Claudia, ¿no? Ya después del conteo rápido del INE. Excelente, Nancy Gómez. Vamos a seguir en comunicación y, por supuesto, muchas gracias por este reporte que nos has hecho llegar para el auditorio de los periodistas. Muchas gracias. Bye. Seguimos. Gracias. Gracias.